...la lista de socialmente y marketing online. En primer lugar, yo quiero agradecer a los miembros de la asociación, quiero agradecer a Ana y a Francisco Villarejo, el hecho de que la presentación se haga en la Facultad de Turismo y Finanzas. La Facultad es un centro que desde hace bastantes años intenta ser novedosa, no solo en la aplicación de metodologías y de implantación de planes relacionados con el turismo, la financiación y la contabilidad, sino que también intenta dar paso a asociaciones, títulos propios, másteres, que tengan una complementariedad con las actividades que se hacen en el centro. Y por eso yo agradezco que esto se pueda inaugurar en la Facultad. Tiene la palabra en primer lugar, director del máster universitario de la Facultad de Turismo y Finanzas que no es la primera vez que nos acoge y en la que siempre tenemos nuestra segunda casa para cualquiera de los actos y los eventos que hemos venido organizando dentro del programa. También quiero agradecer al Centro de Formación Permanente el hecho de que, bueno, pues desde que le propusimos hace ya prácticamente dos años la propuesta de nuestro programa de social media marketing, el que haya apoyado desde el principio y haya puesto todo su empeño en que la Universidad de Sevilla, a través de su Centro de Formación Permanente, pues pudiese aumentar la oferta formativa en un tema de tanta actualidad como es el social media marketing y la consultoría en social media. Por supuesto agradecer muy de corazón a la presidenta de la asociación y a todo su equipo directivo porque me hayan invitado a esta puesta de largo de su asociación en la que fundamentalmente el acto de hoy para mí podría resumirlo en una serie de sentimientos, de palabras que me han inspirado. Desde que Ana empezó a comentarme el hecho de que quería presentar la asociación y que quería que el programa de social media marketing de la Universidad de Sevilla y lo que ha supuesto este programa en el ámbito de la formación estuviese presente y estuviese en esta mesa presidiendo el acto junto al decano de la Facultad de Turismo y Finanza, a mí lo que me produjo fue una gran alegría de saber que, bueno, pues, desde la Universidad de Sevilla, desde su Centro de Formación Permanente y como consecuencia de la programación que un equipo de profesionales fundamentalmente, bueno, pues, guiados y orientados por nuestro partner, Valnutres, una consultora altamente especializada en temas de social media, pues, pudiéramos, pues, lanzar una oferta formativa que no quedase solo en una mera formación académica que tiene, que la tiene y que tiene mucho rigor la formación que creo que estamos impartiendo desde el Centro de Formación Permanente, sino que esta formación se tradujese en el hecho de que los profesionales egresados de estos títulos, pues, tuviesen iniciativas de la importancia y del calibre de esta asociación que hoy estamos presentando y que en breve nuestra subpresidenta, digo nuestra porque tenemos también y en eso quiero entrar en ese segundo sentimiento que provocó, ¿no? El orgullo, el orgullo de ser socio de honor fundador de esta asociación, eso ya va a quedar para siempre, ¿eh? Y el hecho de estar en un cuadro de honor para esta asociación a la que le auguro y le espero y le deseo una enorme proyección y un enorme futuro, pues, es para mí un enorme orgullo. El orgullo que también tiene cualquier docente. Mi profesión de docente es la que me inspira los mayores sentimientos cuando veo que alumnos, que alumnos que han pasado por tus aulas, alumnos que han pasado por programas formativos que tú diriges, pues, sean capaces de tener una iniciativa de esta envergadura y sean emprendedores en el ámbito de la creación de una asociación profesional que estoy seguro, pues, va a dar mucho que hablar en los próximos años y va a tener una importancia y una relevancia en el ámbito del social media, ¿no? Hace prácticamente un año estos mismos promotores de la idea, El grupo de antiguos alumnos del experto en redes sociales y marketing online, hace menos de un año estaban en esta misma sala defendiendo su proyecto de final de curso, ¿eh? con los nervios normales del alumno que defiende un proyecto en una sesión pública y que, bueno, pues, fue el aldabonazo que le sirvió a ellos para considerar que su nivel de formación era lo suficiente como para desarrollar luego sus tareas profesionales como lo están haciendo en el ámbito del social media. También creo que es un momento oportuno, ¿eh? Han elegido un gran momento, no solo por el hecho de hacer coincidir como sabéis o habréis dicho por el hashtag del... que ha ido acompañando a toda la promoción que se ha hecho en Twitter al evento, al hacerlo coincidir con el Día Internacional de Internet, sino oportuno por el momento de la explosión que me decía esta mañana la presidenta en la que se encuentra el sector del social media, el ámbito de las redes sociales y el marketing online. Este momento de inclusión hace que las iniciativas pioneras, las iniciativas que se posicionan en primer lugar en ese ámbito, pues puedan tener una cierta ventaja competitiva de cara al futuro, ¿no? El ser la primera asociación andaluza de profesionales del social media y del marketing online les va a dar ese carácter pionero, ese carácter de haber llegado el primero y de haber puesto esa pica en Flandes en un sector que crece, que se está desarrollando y en el que hay muchísimo por hacer. Y finalmente, ya con esto acabo mis palabras, el deseo, mi mayor deseo es que esta asociación, por favorito, se le vea un futuro prometedor, pero que sea una realidad, es ya una realidad como asociación, va a ser una realidad seguro en la aportación que tienen, que es mucha que hacer en el ámbito del social media marketing. Son un equipo, lo conozco porque tuve la suerte de ser su profesor, de ser también el director de su título o de su formación, y sé que es un grupo con un potencial enorme que lo está demostrando, que tiene una presencia ya muy importante en las redes sociales y que creo que a través de esta asociación van a tener una plataforma muy importante para poder seguir desarrollando su tarea y su profesión. Muchas gracias y paso la palabra al señor Ricardo. A continuación, tiene la palabra la presidenta de la Asociación Andaluza de Social Media y Marketing Online, Donián López Fernández. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad es que ya te he hecho un sombra de escribir estas cosas para otros, pero no habitualmente no lo hago para mí. De manera que intentaré transmitir un poco lo que somos y lo que queremos ser. Como digo, bueno, fundamentalmente gracias a la Universidad Sevilla por el apoyo que nos está dando, a la Facultad de Teorismo y Financias y a su decano por habernos acogido siempre con tanto cariño. A los profesores y al equipo académico les quiero transmitir de verdad nuestro agradecimiento porque desde el año 2011, cuando se diseñó el primer título universitario en Social Media y en Marketing Online, tuvieron claro que era una salida, tenía una perspectiva de futuro, esta disciplina académica que todavía no está consolidada, que está en fase de evolución, de asentamiento. Y yo sé que, bueno, que lo hacen con mucha ilusión, que tratan de superar las dificultades diariamente que van sufriendo, de manera que además han apostado por este periodismo colectivo, en el que están detrás. Y les quiero de verdad dar las gracias por estar ahí con nosotros, ¿no? Lo primero que quiero decir es que no estamos todos los que somos, ni muchísimo menos, ni los que estamos somos los mejores en esta asociación, porque esto es solo el principio. Es decir, queremos empezar a impulsar un proyecto colectivo, un proyecto en el que los que estemos podamos trabajar juntos, crear sinergia, desarrollar proyectos comunes, apoyarnos, defendernos y básicamente darnos cuenta de que esta nueva profesión, que tiene más de 50 disciplinas distintas, yo hay algo que desde el principio he visto, ¿no? Y es que tengo que estar constantemente desaprendiendo lo que había aprendido, porque es un cambio permanente. Fijaos, antes de ayer, Google Plus daba a conocer su nuevo diseño, de su plataforma, de su red social, que pretende, evidentemente, hacer la competencia, ¿no?, a todas las que de momento le están haciendo bastante sombra, como es Twitter o Facebook, Spotify, Paypal incluso. Y porque en lo que estamos sumergidos ahora mismo, tenemos que darnos cuenta, y yo creo, en eso soy muy consciente, que es un marco de competencia permanente, feroz. Realmente, el social medio no está reservado ni al capricho, ni es un juego, ni es un territorio, como digo, reservado a gurú, ni a friki, ni siquiera a amigos, ni a primo, ni a llegados, que llevan las redes sociales, sino que es un negocio, un gran negocio, que yo lo veo como el gran negocio de la segmentación, el gran negocio del Big Data, del procesamiento de datos. Fijaos que Facebook recopila más de 500 terabytes de datos al día. O sea, el negocio de saber utilizar esa información, es, yo creo que todavía no somos capaces de darnos cuenta de hasta dónde vamos a llegar, de manera que vamos a tomárnoslo en serio y vamos a ser capaces, vamos a tratar de visualizar lo que va a pasar dentro de un tiempo, vamos a ser conscientes de que el negocio de la civilización, del engagement, de la conversación, ese negocio ya existía, pero ahora está en otra parte, ahora está en las redes sociales. Y ahí es donde tenemos que ir. Al Internet 2.0, que ya se habla del Internet de los servicios, el 3.0, y ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Como yo comentaba, bueno, mis compañeros y con Curro esta mañana, ¿no? Esta es una actividad que está eclosionando, de la que aún no sabemos bien su valor, no sabemos ponerle precio, realmente, como decía, hay más de 50, por poner un dato, ¿no? Pero actividades diferentes, pues tenemos cosas de entrenamiento, tenemos diseño web, tenemos marketing de contenido, tenemos tantas cosas, interconectadas todas al mismo tiempo, que tenemos que tratar de poner en valor, que bueno, que esa es un poco la idea por la que surge la asociación, porque veíamos que éramos un grupo multidisciplinar, todos teníamos una gran inquietud, una gran capacidad de generar ideas, de generar proyectos, y dijimos, bueno, ¿por qué no nos unimos? Y empezamos a hacerlo, ¿no? Al principio, pensamos en quedarnos en el ámbito exclusivamente que había surgido, en el ámbito universitario, y después decidimos abrirlo, ¿no? Y crear la Asociación Andaluza de profesionales, en la que no solo queremos acoger, digamos, a profesionales, sino también lo que queremos es tener la puerta abierta para que el ámbito académico, el ámbito de la investigación, no se separe de esto. Es decir, hay mucho que investigar, hay mucho que conocer de la evolución de social media, de marketing online, de dónde podemos llegar, hay mucho trabajo ya académico hecho, y yo creo que eso tenemos que aprovecharlo, porque no nos damos cuenta de la importancia que tiene, es un factor de diferenciación importantísimo en la investigación que tiene que estar conectado a la profesional, y por eso nosotros queremos, nos sentimos cómodos en el parágrafo de la universidad, porque creemos que es donde de verdad se cobijan este tipo de cosas y donde se miman, ¿no? Y donde se producen, que yo creo que es importante. Bueno, en definitiva, como decía, nacemos para ser un eso de unión, como digo, entre profesionales y estudiosos, estamos desarrollando actividad académica, actividad profesional, actividad investigadora, y os comento los proyectos que tenemos entre manos y que nos gustaría, con la grabación de todo y cuanto más seamos mejor, poder ir poniendo adelante, ¿no? En primer lugar, nos gustaría crear un registro, un registro público de profesionales de social media y marketing online de la comunidad autónoma andaluza, de manera que pudiéramos ser un referente, que pudiéramos, que se pudiera visibilizar, visualizar, por parte de tres instituciones, pues quién estamos, a quién nos dedicamos, cómo se pueden complementar, cómo podemos formar los asuntos, y que tenga un referente. que ahora mismo estamos un poco, está dando por un lado, Haciendo la guerra por su cuenta, yo creo que es una idea interesante. En segundo lugar, también me gustaría, como decía antes, con el ámbito de la investigación, crear una revista científica, que, bueno, ser un referente de nuestro portal, ser un referente de las investigaciones, como decía, que se vienen realizando, y que son sumamente aprovechables, sinceramente, y además, impulsar la creación de nuestra propia revista científica, donde podamos generar investigación, donde podamos generar, aportar cosas, ¿no? En tercer lugar, nuestro tercer objetivo, sería el de realizar, bueno, pues todo lo que necesita un profesional, en un ámbito de cambio permanente, actividades de formación, de reciclaje, no solamente internas, sino también, poder ofrecer, programas de formación, a entidades que necesiten, ese tipo de cuestiones, ¿no? Empresas, administraciones, etcétera. Luego, el cuarto lugar, pues algo tan manido, como el de fomentar la iniciativa emprendedora, que, y la innovación, algo que parece que, a veces se vacía de contenido, pero que yo creo que, está en el germen de esto, y es que, la gente, los compañeros son, tremendamente, emprendedores, es una cosa impresionante, yo, yo tengo envidia, de verdad, de muchos de ellos, ¿no? de cómo trabajan, cómo se mueven, es algo, de verdad, sorprendente, ¿no? Y bueno, intentar eso, aumentar esa iniciativa emprendedora, y crear marcos de co-working, de trabajo conjunto, y tal, ¿no? También queremos estar presentes, en los foros, participar, en diferentes foros, de social media, en Andalucía, y por último, bueno, pues promover acuerdos, de colaboración, de trabajo, y sobre todo, convertirnos en, bueno, poco a poco, cito, sin prisa, pero sin pausa, convertirnos en, en, digamos, como los defensores, los, la voz, de los que estamos en esto, ante cualquier conflicto, ante cualquier situación, ¿vale? Tratar de, de darnos, de darnos cobijo, uno a otro, ¿no? Yo creo que, que estamos en un, en el sitio que tenemos que estar, sinceramente, yo creo que hay que aprovechar el tren, el tren que, que está pasando, como por delante de nosotros, y, si no lo sabemos aprovechar, si no lo subimos, eh, lo vamos a perder. De manera que, os animo a todos, a quien le deis, bueno, discusión a todo esto, y os agradezco de verdad que hayáis venido, y que, y que nos estéis en Poyalcón. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues, para terminar la intervención, simplemente, creo que la asociación, tiene una serie de objetivos, bastante ambiciosos, pero que si se llevan a cabo, pues, pues, va a significar, que todo lo que es el social media y el marketing, va a significar, pues, una oportunidad dentro de, de, de la actual situación, económico-financiera, que tenemos, una oportunidad para los miembros de la asociación, incluso para todos los que puedan beneficiarse, de este tipo de proyectos, y actividades. Hay un punto fundamental, y crucial, dentro de la asociación, y es, el perfil, de, socios, multidisciplinares, multifuncionales, creo que es uno de los, de los puntos, eh, fuertes, creo yo, porque, se, asocian disciplinas, eh, pues, de todo tipo, ¿no? Tito económico, financiero, comunicación, tema informático, virtual, definitiva, creo que eso es, uno de los puntos que, realmente, hay que aprovechar dentro de la asociación. simplemente animarnos a que la asociación permanezca muchos años con este tipo de actividades y proyectos, que cumpla sus objetivos, y, por ejemplo, los que no sois, o no estáis muy cercanos a nuestra facultad, este año estamos conmemorando el 125 aniversario, 125 años no se cumplen por los medios materiales, se cumplen por el capital humano de los centros, en este caso es vuestra principal fuerza, el personal humano que lo compone, y es lo que debe hacer que esta asociación cumpla esos objetivos, y que permanezca muchos años, pues, cumpliendo los dos proyectos que, que se ha fijado. Así que, nada más, eh, a continuación, está prevista una mesa redonda, medios de comunicación y redes sociales, en la mesa, pues, tenemos como moderadora Ana López, la presidenta de la asociación, la responsable de la web y de redes sociales de, eh, abc, de abcsevilla.de, Alejandro Salazar, al responsable de la web y de redes sociales del diario Sevilla, Jesús Gallero, finalmente al jefe de deportes del correo, web, Pepe Lina. Yo os dejo ya con esta mesa redonda, y, eh, terminar simplemente, pues, dando las gracias, nuevamente, a la presidenta, y, al director del máster, por haber elegido nuestro centro para la presentación de esta asociación. Así que, nada más, muchas gracias. 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 Gracias.